Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende Mendoza Emprende Mendoza Emprende Mendoza Emprende Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende hago logística, estoy en el sector de expedición, o sea yo me dedico todo el día a cargar vino en contenedores y nada, el tiempo que le dedicamos al emprendimiento es después de la serie del trabajo yo trabajo de 9 a 18 y de 18 en adelante le dedico tiempo y ahora de a poco estoy en el proceso de empezar a capacitar gente que lo pueda hacer sin que yo esté presente para tratar de dedicarle un poco porque la verdad que ha sido mucho el esfuerzo que le hemos puesto y dedicado a buen vino y nos pueden buscar en Facebook, Instagram y también tenemos una página propia winebeatle.com nosotros lo que queremos hacer es convertirla en una máquina solar, queremos generar todo un juego de accesorios para que la máquina en vez de funcionar a pedales, funcione con energía solar en algún momento para tratar de hacer viajes más largos y porque no alguna travesía de una semana de acá no sé a donde sea que lleguemos, no sé a qué velocidad iremos, pero un Córdoba quizás el proyecto ya lleva un año y medio de desarrollo, un poco más y la verdad es que todo se ha ido dando muy rápidamente y estoy muy contento con el resultado que ha ido teniendo Bienvenido Julián, bienvenido Lorenzo una vez más ¿Cómo estás Silvana? ¿Todo bien? ¿Su mejor idea? Lorenzo ¿Todo en orden? Muy bien De nuevo en esta bodega maravillosa Alfa Crux que nos recibe con sus exquisitos vinos Así que bueno, les invito a que hagamos un brindis Salud Por los emprendedores Muchas gracias por los emprendedores ¿Por quién brindas? No, vamos a seguir escuchando brindos porque se sigan dando estas oportunidades porque emprendedores puedan seguir participando y contándonos sus ideas Bien Voy a brindar especialmente por Lorenzo que hoy cumple ¿cuántos meses de casados? Ya, vamos para el 5, se te seguía corrando, es algo que te tiene ahí Me encanta, no, no, es que me gustó que te hagas casado Muy bien, muy bien, salud por eso Felicitaciones Lorenzo Gracias Bueno, un brindis Brindis Acá ya estamos listos para salir Y bien, no estoy nervioso, espero no olvidarme de nada y exponer bien el proyecto, nada más Vamos, buen bito Tu mejor idea Hola, bienvenido Lindo lugar hemos elegido, ¿no? Me encanta tu personificación Gracias Impecable Me preguntaron si era verdad, ¿es verdad? No, no, por supuesto, hace frío además Sí, hace frío Bueno, vas a tener 60 segundos para presentarnos tu proyecto y después tenemos 180 para hacerte algunas preguntitas Perfecto Adelante Bueno, qué tal, mi nombre es Nicolás Cajiano Pini, mi socio es Hernán Vega y el proyecto que yo les vengo a presentar es Wine Beetle Wine Beetle es un emprendimiento turístico que busca ampliar la oferta enoturística en la provincia de Mendoza Está facilitada, se puede realizar gracias a una máquina fabricada especialmente para tal fin que son una gran bicicleta con 12 pedales, o sea, puede haber 12 personas pedaleando, ningún motor, solamente funciona en tracción a sangre y lo que hacemos es hacer todo el recorrido prácticamente en bajada, excepto algunos pedacitos de subida, obviamente, no hay buena historia así En un pequeño nudo, hacemos bastante ruido, nos vemos en la calle La música, todo Sí, y lo que hacemos es principalmente ir de bodega en bodega, cosas regionales y demás y se le hace una integración de la región que están conociendo, que casi siempre es Coquindito Y luego al final se termina la experiencia con un asado típico argentino, es para todas las edades y nada, espero que lo disfruten algún día también con nosotros, ¿no? Se terminó el tiempo, pero estuviste muy bien y me encanta, me encanta el emprendimiento Contame, ¿cómo comercializas este emprendimiento? Me parece maravillosa la innovación en producto turístico, así que bueno, decime cuánto sale, esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cómo la comercializas? Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de eventos, no solo hacemos nuestro tour oficial, regular, nosotros también vamos, hemos ido a casamientos, entradas, despedidas solteros, eventos masivos como el feriagre y demás Estamos esperando nuestro primer divorcio, no digo ustedes, pero si me hacen mal, no lo puedo festejar Lorenzo, vos que estás casado hace poco Lo que hacemos, claro, nosotros dos vivimos en Francia, en Europa y cuando volvimos sentimos que nos faltaba algo, así que en realidad empezó más como un hobby Estábamos decididos a fabricarla y luego se dio la oportunidad de fabricarla, yo estoy trabajando en una bodega, él está trabajando en una fábrica de construcciones metálicas Los dos ingenieros, empezó como boca en boca, entre amigos, por suerte así pudimos terminar de arreglar la máquina Y luego, bueno, mucha red social, hicimos nuestra propia página, ahora estamos haciendo... Bueno, ¿comercializas por la página? Sí Bien, ¿cuánto sale el excursión, cuánto sale el utilizar el producto turístico? Sí, el tour regular nuestro... El tour Básicamente vos empezás en esencia en 1870, vas a la Lidícola de la Malesca ¿Cuánto? No, se llama así la bodega, 1870, que es la Exit Tomaso, una de las más antiguas de la provincia La Lidícola de la Malesca, Trapiche y el asado en un lugar fantástico que es la finca El Pino Todo eso cerrado cuesta 2.400 pesos Bien, muy bien, muy buen precio Te hago una pregunta, Nicolás, en base a la experiencia, me concentro en el enoturismo, si bien entiendo que estás diversificando un poco, acabas de decir, en fiesta, casamiento y demás, te pedías soltero En el enoturismo, ¿cuál ha sido el feedback o, digamos, la respuesta de quienes ya han usado o quienes han contratado el servicio? ¿Cuál es la, digamos, la principal ventaja competitiva que están teniendo, dicho por los propios que ya han usado el servicio? Sí, bueno, obviamente nuestra principal competición, que para mí nosotros compartimos mercados totalmente diferentes, pero pareciera que son las bicicletas individuales Nosotros frente a la bicicleta individual tenemos la gran, gran ventaja de andar en un living con ruedas Pero es otro producto Muy despacio, claro, es otro producto distinto Y vamos haciendo que el grupo en sí vaya viviendo toda una experiencia en conjunto Y mucha gente que no se conoce termina comiendo el asado sentados en la mesa como si fueran amigos al final Y además, todo el tiempo están con nosotros, o sea que respondemos todas las preguntas Pueden tomar tranquilos y no tienen por qué estar mirando la calle o un auto, por ejemplo Y nosotros nos hacemos cargo de todo, toda la seguridad ¿Cuántas unidades tienen? Una ¿Y tu ROI? ¿Tu retorno de inversión? ¿Cuánto te salió la unidad? ¿Y cuánto ganás por cada...? Es un problema mío Bueno Debe ser bastante No, no, no En realidad no era rentable hasta hace poco Bien Ha empezado a ser rentable Así que incluso aunque te dijera algo hoy, te miento para el mes que viene No, con honestidad, no tenés el número Poco tiempo, se terminó en realidad tu tiempo, pero me gustaría decirte un solo comentario Tendrías que despersonalizar un poco el servicio tuyo, porque estás muy encima, vos estás encima de eso Sí, sí, que tienen una sola bicicleta Igual estamos empezando a capacitar a un par de chicos, mi cuñado y el mejor amigo de mi hermana más chica Y ellos son los que cuando nosotros no podemos ir, están empezando a ir ellos, pero hasta ahora nunca han ido solos Siempre ha ido alguno de nosotros dos Pero es una excelente idea Muchas gracias Es espectacular para este programa Muchas gracias Genial Felicidades también Gracias, Nico Gracias, muchas gracias por la invitación Por favor Gracias, súper divertido Es un genio Me encantó Me encantó Tu mejor idea Sí, el jurado, muy agradable a los chicos La verdad, cómodo, no me sentí nada tenso Y creo que bien, o sea, por lo menos entendió y pudimos tener una charla amena ¿Qué suele pasar a los emprendedores en esta etapa de idea? Como idea, como hobby está bueno, pero cuando ya pasados cinco años no podés seguir en el hobby y la idea Entonces está bueno, estas preguntas que hacía Silvana, empezar a trabajarlas, ¿no? Claro Decir, bueno, está todo fenómeno, la idea está buena, ahora cómo empiezo a ordenarme, cómo empiezo a darle un plan de negocio Armar una empresa Claro, claro, porque empieza como algo divertido o algo más lúdico y termina convirtiéndose en algo que lo comercializás y ya empezás a ganar dinero Y este es el punto y cómo le haces ganar a tus partners o a las personas que están interesadas en ganar con este producto Totalmente Bueno, le preguntaremos después Porque sos especialista en turismo Sí Súper viable, ya lo contrato para dos o tres eventos Encuentro innovación Sí, sí, súper viable lo vamos a contratar Ya lo estoy pensando para dos o tres eventos, apenas me lo empezó a vender ya tengo dos o tres eventos Salud por eso, salud por Nicolás que ya tiene Ya tiene dos o tres eventos Por los primeros clientes Acaba de vender Tu mejor idea Wine Beetle, una experiencia única y especial Así la definió su presentante Nicolás Cajiano Pini Se trata del recorrido a distintos establecimientos que forman parte de los caminos del vino de una manera muy particular Ya con el significado Wine Beetle, vino es cara abajo, lo podés imaginar En el próximo blog que es el turno de ella, Milada Varaga con su proyecto Barro Vino Quédate ahí Descubrí Junín desde el aire Junín, desarrollo entre todos Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida En risas, en magia y amistad Tu mejor idea En aquello que me apasiona Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo Edebsa Toda la energía puesta en vos El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años Más información al 423-0630 Colegio Bilingüe Congreso Valores para la vida Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100% Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua Por eso, tomar bonacua es una buena idea Tomá bonacua Una buena idea Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Tomá Tron Rápida Acción Sus cápsulas blandas de ibuporfeno actúan rápidamente Aliviándote cuando más lo necesitas Actrón Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Tu mejor idea Nominado al Martín Fierro Federal 2018 En el rubro Mejor Programa de Entretenimiento Tu mejor idea Estás en tu casa, tenés un proyecto en marcha que necesita financiamiento Contanos de qué se trata Escribinos a proyectos arroba tu mejor idea punto com punto ar Porque vos podés ser ganador o ganadora de medio millón de pesos En el bloque anterior conocimos a Wine Beetle y con Nicolás presentándolo Ahora es el turno de Milada con Barro Vino Mi nombre es Milada Baraja, tiene 48 años, es ceramista, su taller está ubicado en Maipú Mi nombre es Milada, nuestro proyecto es Barro Vino que consiste en hacer ánforas, vasijas de barro cocido para fermentación y guarda de vinos Este es nuestro taller, acá trabajamos cuatro personas permanente y acá está el José Yo soy José Altamira y trabajo acá también en el Tato Somos los dos ceramistas, falta Macarena que también es ceramista Somos estudiantes de la carrera de Cerámica Industrial en la Universidad Nacional de Cucho Y bueno, ser emprendedora es complicado Si fuera solamente eso, pero como decís hay un montón de tareas que hacer Nosotros trabajamos acá todas las mañanas porque a la tarde cursamos la carrera de Cerámica Industrial en la Uncuyo Y entonces trabajamos acá de 8 a 1 y acá nos dividimos tareas, hacemos la pasta, hacemos los esmaltes, trabajamos todas las mañanas acá Y después cocinar, buscar los chicos en el colegio, darles de comer, todas las actividades que tienen los chicos a la tarde Y bueno, universidad que también es complicado de coordinar las actividades de los chicos con el estudio Y bueno, después acá en el campo se oscurece temprano, ahora en invierno, así que a las 8 y media, 9 ya estamos todos adentro Tenemos 5, somos de estas familias ensambladas, tenemos desde 28 ya a 15 la más chica Son 4 mujeres y un varón y ahí estudiando en la universidad, varias carreras diferentes Y tenemos un nieto, Tomás, de 3 años Primero es ampliarnos, porque como verán, es mini para esto El taller nació como accesorios para vinos, identificadores de copas, tapones, botellones Ahora estamos haciendo estos botellones de cerveza Pero nos quedó chico para las ánforas Estas ánforas que están acá son de 100 litros, pero pensamos hacer hasta de 500 o 1000 litros si nos da Entonces, ampliarlo, necesitamos un galpón para ampliar el taller Me siento bien, no, no estoy nerviosa, estoy tranquila Amo lo que hago, amo la cerámica y el proyecto me parece tremendo Así que no, no para nada nerviosa Ojalá me vaya bien Benzo, Silvana Lindo el proyecto de recién, ¿no? El de Nico Sí, sí En la pausa se me ocurría que lo podemos llevar al productor Meli Masi porque estaba un poquito ahí, ¿o no? Está como un sobrepeso, decías Sí, podríamos llevar a hacer un paseo, ¿no? Pero solo Lo charlamos después con la... Yo creo que debería ir solo Pero yo creo que es tipo living, él no va a ir pedaleando Le damos la bienvenida a mi lado Hola Bienvenida ¿Cómo va? Muchas gracias Hola, Milán Bienvenido a usted también Bueno, fue unánime la pregunta, cuando nos dijiste el nombre todos te preguntamos de dónde era y nos dijiste de... Eslovenia Bueno, tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto y después vas a tener el 180 en la cual vamos a tener una posibilidad de intercambio entre preguntas y respuestas ¿Cómo no? Así que adelante Bueno, Barrovino es un proyecto de producción de ánforas vasijas para fermentación y guarda de vinos y otras bebidas, cervezas, destilados, incluso aceites Dado que Mendoza es un polo sumamente importante dentro de las capitales mundiales del vino, la oportunidad es única De hecho, hay demanda y hace más de 150 años que no se produce en el país Antes cada bodega tenía su producción de ánforas, después fueron reemplazadas por las barrigas y... Entonces, esta oportunidad, los clientes están, la demanda existe y nosotros ya tenemos una unidad productiva de otros accesorios de cerámica También relativos a la industria del vino Bueno, la presentación con el tiempo también Bien, ¿quién empieza? Bueno, te hago unas primeras preguntas que van a ir relacionadas justamente a la capacidad que te va a dar la industria de comercializar esto Hoy el vino ha cambiado respecto a lo que eran 150 años atrás, también creo que por eso se deben haber dejado de construir Porque el vino pasó de ser un vino común a un vino... Más elaborado, con más perfeccionamiento Exactamente, con mucho más valor agregado buscando el mayor exponente de una uva Entonces, ha cambiado radicalmente el tipo de cultivos que tenemos, también el tipo de fincas El tema de la guarda con la ánfora ¿Qué nos podés contar sobre las bondades o beneficios que tiene? Bueno, el luso... Respecto, perdón, a la barrica, ¿no? Sí, 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 es que en realidad se dejaron de producir porque eran más difíciles de transportar Porque se transportaba todo a granel, no venía embotellado Ahora que se produce y se deja añejando en la bodega y después se embotella, entonces ahí ya no tenemos ese problema Ah, bien Han vuelto a las bodegas, no solamente acá, sino en Europa y en el resto del mundo En el nuevo mundo vitivinícola también Han vuelto a las bases, han vuelto a vinos más frescos A vinos sin maquillaje, sin aditamiento Dejando que la uva se exprese, que se exprese el terroir, que se exprese la fruta Y todo eso lo logran con el uso de ánforas El ánfora no le entrega nada, porque es un material inerte, pero deja justamente esta frescura, esta tipicidad varietal a expresarse Compiten con los tanques de acero, digamos, ustedes No, en realidad no compite con nada Bueno, pero sería un sustituto Se puede usar, claro, indistintamente, de hecho se puede usar ánfora para fermentar y luego envejecer en barrica ¿Cómo se llaman esos que son como un huevito? Claro, el huevo nació Me parece que compiten más con el huevito que con el huevo Claro, por la micro-bifinicación Con el acero inoxidable, ¿o no? En realidad el huevo nació con el perfil del ánfora Por eso apunté directamente a que estabas enfocándote en ese valor agregado para la industria vitivinícola Y aparte es un nicho muy específico Es para gente que quiere innovar, experimentar cosas nuevas Y sobre todo para las producciones orgánicas y biodinámicas que vienen arrasando Bien, acá en cuanto a la rentabilidad vemos que tenés una rentabilidad bastante estable Entre un 60 y un casi 70% Tomo como a los efectos de promedio Estos números vos ya estás produciendo ¿Ya podés estimarlos reales como reales? ¿O es una estimación tentativa? No, es tentativa pero bastante enfocada Bien Justamente, primero ya estamos haciendo Estamos ahora adaptando las tapas porque hay gente que va a querer La ventaja de tener, perdóname ya te contesto eso La gente que está importando, los bodegueros que están importando Tienen el paquete cerrado Nosotros podemos adaptar cada vasija a los requerimientos de cada enólogo Entonces, estamos adaptando ahora justamente las tapas, los picos y eso La rentabilidad es muy real, digamos Porque hay demanda, hay importación Así que estaríamos sustituyendo importaciones Y ya hemos hecho varias Así que tenemos también los costos bien afilados de las inversiones Bueno, se nos acaba el tiempo Pero dejame que te haga dos preguntas que me quedan La rentabilidad de igual manera no se diferencia mucho de alguna otra posibilidad de inversión Que hoy oscila en el mercado Esta tasa, digo, eso lo han pensado Porque esto genera todo un movimiento Que es mucho más fácil ir y poner esta inversión que vos decís en una alternativa Y quedarse tranquila, digo A veces este esfuerzo por ahí habría que... Es una emprendedora Soy ceramista y emprendedora serial Pero has hecho un flujo de fondo bien y has puesto rentabilidad Y la otra pregunta es, en la cantidad proyectada En los cinco años se va casi un 400% en lo que pensás vender ¿Eso viene aparejado con la generación de empleo del proyecto? Sí, porque la producción de cada ánfora es 100% manual preindustrial Sí o sí, es manual y aparte gente calificada De hecho en el proyecto somos tres ceramistas De que estudie antes de la carrera de Cerámica Industrial de la Facultad Nacional de Cursos Bueno, se nos acabó el tiempo pero en el próximo bloque... Yo te dejo una pregunta para la próxima Es que, ¿qué cantidad de empleo podría generar en estos 10 años que pusiste en la proyección que hiciste en el plan que nos presentaste? Dale, te contesto enseguida Gracias Gracias No, por favor Muchas gracias También, muy buen proyecto Lindísimo Me gusta Tu mejor idea Lo último que dijo, la última nota de color es la de... Somos ceramistas Es como un trabajo que está... Son oficios que se están perdiendo Y que se recuperan Que se recuperan, está buenísimo, me gustó Y con el potencial de perfeccionarlos en un producto que es necesario Que, por lo que esta nos relata, hay demanda La verdad que sobre ese tema confiemos en su palabra Pero seguramente tiene potencial de venta importante Y me encantó lo que dijiste No, no, me han gustado los dos proyectos Me quedo pensando ya en el... Va a estar difícil para el próximo bloque el tema de la puntuación Pero de igual manera la única cosa que me queda La sensación de los dos emprendedores Es esto de ser emprendedor La excusa de ser emprendedor Digo, bueno, ya Eso te iba a decir Me encantó el comentario tuyo Porque la verdad que la rentabilidad de por sí es un poco baja con las tasas que hay ahora Yo pongo la plata y me siento ahí en... Pero bueno, bienvenido a estos dilemas Apostemos a la Argentina Por supuesto Apostemos a la Argentina y a los emprendedores ¿Tenemos que ir a un corte, Lorenzo? Sí, sí, vos Que estás ahí, no te podés ir En el próximo bloque Un solo ganador se habla de tu mejor idea Qué grande Qué clara la estás teniendo Tu mejor idea Paso por aquí por tu mejor idea Ella, en mi lado con su proyecto Barro Vino Que consiste en la realización de vasijas de arcilla cocida Para la producción y guarda del vino, cerveza, aceites y otras bebidas ¿Quién elegirá el jurado como finalista en el programa? ¿Quién tendremos de finalista hoy? Los sabremos en el próximo bloque Debo agradecer a José Espiso, gerente y enólogo de esta gran bodega Alfa Crux Agostino Wine Muchísimas gracias por recibirnos y por estas instalaciones que son realmente bellísimas Agradezco a un gran diseñador mendocino A Simanec, la marca de Alejandro Ferraro Esta línea urbana, una línea exclusiva, personalizada A medida, podés conocerla y contactarte a través de Instagram o Facebook Simanec1-2 Para hombre y para mujer, muchísimas gracias Alejandro Ferraro y a Simanec Y a Martín Peralta de Estilistas por el peinado De esta forma nos preparamos para conocer ¿Quién será el finalista en el programa de hoy? Quédate ahí Tu mejor idea Descubrí Junín desde el aire Junín, desarrollo entre todos Si volviera a tener 20 años ¿En qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida En risas, en magia y amistad En aquello que me apasiona Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo EDEMSA Toda la energía puesta en vos El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso Tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años Más información al 423-0630 Colegio Bilingüe Congreso Valores para la vida Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100% Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua Por eso, tomar Bonacua es una buena idea Toma Bonacua Una buena idea Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza Tenés Actron Plus En cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína Actron Plus Rápido Acción Alivio que no se hace esperar El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso Bueno, volvimos del bloque, están todos ahí, ¿no? Me imagino, Lorenzo Sí, por supuesto Expectantes Difícilísimo Difícil Bueno, el programa anterior también Che, qué difícil Están muy parejos Los emprendimientos son distintos Pero las cualidades, pero las condiciones de cada uno y el potencial nos hacen evaluarlos y nos complican la decisión de cada uno Empezamos por vos, Nicolás Una pequeña devolución Una pequeña devolución Como te dije, creo que tenés el desafío de despersonalizar esto para crear una empresa y que vas a por sus propios medios Que no estés vos tan encima, sino que lo pienses más Sí, es cierto Y lo que decía Silvana también, que ella seguramente te va a poder hacer una mejor devolución respecto a lo comercial Me gusta Tenés mucho para crecer, mucho para dar Yo soy de Polar Puntos Bajos, Notas Bajas, como saben Mi nota para vos va a ser un 7 Muchas gracias Nicolás, a mí me encanta tu proyecto Me encanta tu personaje Me encanta cómo lo estás comercializando De alguna manera está tan personalizado También tiene un aspecto muy positivo Porque vos le estás dando a esos visitantes una experiencia distinta, diferente Algo que me gustaría hacer a mí Exactamente, y eso es muy típico de un emprendedor que va para adelante Ya te estoy comprando productos porque tengo un par de congresos donde los vamos a insertar Esto para que la gente lo pueda hacer durante un lapso de 2, 3 horas Y que puedan ir cambiando, así rotando Así que desde ya te estoy comprando Y bueno, mi puntaje es un 8 Porque en el plan de negocios no alcanzo a ver mucho número Que es un poquito la falencia que observo, digamos, de alguna manera Una excelente idea, pero en el proyecto alcanzo a ver que están faltando el tema de afilar los números ¿Sí? Pero un excelente puntaje, 8 Igual está bueno, pero está dolarizado Hoy, lamentablemente, con los varios billes que tenemos en la economía Tenerlo dolarizado no está mal Y también la tarifa dolarizada Vos creo la pusiste en 50 dólares Sí, sí, el problema que tiene uno es que vos, quizás alguien, le ofrecés una cosa Y la quiere dentro de dos meses Por eso, está bien Y si no, no podés mantener el precio Y la inflación igual aplica a los dólares Esta es la realidad, por más que esté dolarizada, también la inflación aplica al dólar Así que bueno, lamentablemente estamos hoy en un contexto difícil Pero que vamos saliendo, vamos saliendo Así que eso es importante Pero apuesto mucho por tu producto y lo voy a consumir Bueno, Nico, me voy a atrever a decirte, Nico Yo voy a compartir parte de la devolución que tienen hecho los jurados Yo creo que esto tiene que, en un futuro, considerarse como más empresa Y vos en tu presentación hablaste de lo que me gusta, lo que me divierte La diversión dura lo que dura lo divertido Pero en un futuro, vos tenés que estar pensando en tu unidad de negocio En tu modelo de negocio Y no tanto si ya, entiendo que la diversión es lo que uno lo motiva Pero hay que darle una estructura Hay que hacer el camino del emprendedor Que es empezar a armar el plan de negocio Empezar a definir algunos números, como te pedía Silvana Esto de la inversión, de cuánto es el retorno de lo que yo invierto Esas cosas son importantes, por supuesto, que empezarán a venir ahora Comparto entonces las devoluciones de ambos Agradecerte, agradecerte porque traigas estas ideas a Mendoza Y las ejecutes en Mendoza Es decir, vos dijiste que viviste mucho tiempo afuera también Entonces, agradecerte por eso Porque eso hace de Mendoza una provincia con mejores experiencias Y más rica para aquellos que nos visitan en este momento Donde estamos recibiendo a mucha gente Así que, agradecerte por ese lado Muchas gracias Mi nota para vos va a ser entonces un 8 Gracias Entonces, el puntaje final para Nicolás es 23 puntos Muy buen puntaje, Nicolás Muy buen puntaje, Nicolás Muy bueno, muy bueno Excelente Bueno Voy a decir mal el nombre Milada 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 Te vas a ir de acá y ahí lo vas a aprender Sí, es verdad Además me encanta el hombre, es muy lindo, en serio Milada Hacerte una observación Creo que está bueno que tendrás que ajustar quizás un poco más la rentabilidad proyectada que tenés Es un poco lo que dice también Lorenzo Él es economista, así que también sabe mucho de números Pero bueno, está bien que en contraparte está generando un montón de empleo y eso es realmente lo valioso El emprender y generar empleo y riqueza es fundamental Lo que veo acá, las inversiones las veo un poco bajas en los primeros años Y me gustaría saber en qué las estás, estas inversiones que estás recibiendo, buscando, en qué las vas a usar La inversión hasta ahora ha sido a pulmón, puramente genuina y Capitales Ángel Capitales Ángeles, privados, o sea, fuera de la familia Sí, privados, dos amigos, dos amigos que fueron unos genios en el momento que necesitábamos justamente Porque necesitábamos sí o sí un horno que cupieran estas vasijas Y después un montón de maquinaria Que al principio es todo amasar a mano, ahora tenemos una amasadora Levantarlas, ahora tenemos un guinche que la levanta Entonces es todo capital de trabajo Capital de trabajo, perfecto Y la inversión, yo necesito ahora un galpón, ampliar mi taller Porque mi unidad productiva tiene 35 metros, me entran 4 ánforas y se acabó Entonces necesito un galpón Una proyección a cada 5 años a 350 ánforas Con el perdón de Nico le voy a dar un punto más Por la empleabilidad que genera tu proyecto Y sobre todo el levantar de vuelta hoy trabajos que están un poco No trabajos, perdón Oficio Oficio del cerámico La cerámica que está en grandes dificultades Noto lo que es artesanal, creo que le estás dando un lugar muy importante Y nota para vos, va a ser un 8 Muchas gracias Bueno, me gusta mucho Los dos proyectos me encantan Estoy, como ustedes saben que soy del palo del turismo Pero también soy del palo de las mujeres Trabajando mucho por la equidad y la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos laborales Me encanta este proyecto que tiene que ver con el desarrollo y potenciar estos oficios Que tienen que ver con la artesanía Envolver a las raíces porque no todo es innovación y tecnología Y a veces la innovación y la tecnología también puede tener que ver con las raíces Y en eso te apuesto a este proyecto El segundo punto, me ibas a responder respecto a la empleabilidad que pensaba generar en el lapso de estos 10 años Y entre 15 y 25 En puestos de empleo Bien, puestos de trabajo Aparte de los 5 que ya somos Bien, y el otro punto es que hablaste de Capitales Ángeles Para poder captar esos capitales, está bien que es de amigos y demás Pero tenés que generar confianza Y ahí te pongo un punto más Porque la generación de confianza en un emprendedor Tiene un valor agregado fundamental Así que para mí, tu nota hoy es un 9 Felicitaciones Bueno, mira, la verdad que yo también felicitarte en principio Porque no es fácil emprender, vos lo acabas de decir Los amigos, la familia, el esfuerzo Las inversiones que vos ponés acá en realidad no son tan grandes Pero parecen un montón cuando hay que juntarlos Es un montón, claro Entonces, felicitarte por el esfuerzo principalmente Por otro lado, y ahí sí lo mismo un poco que Nico Es decir, esto de ser emprendedor, en un momento hay que dejar de serlo Para seguir avanzando Y eso hace que tu plan Es decir, cuando dejes de pedirle inversiones en fondos a tus amigos Y tengamos que pedir en el sistema y en lo que nos rodea Vas a tener que ser bien convincente en tu proyecto Es decir, el plan de negocio tiene que ser muy consistente Y vos te lo tenés Cuando hablamos de rentabilidad, tenés que saber de rentabilidad Cuando hablemos de inversiones Cuando hablemos de recuperación de la inversión Todas estas cosas hay que dominarlas Y es parte del proceso que uno va El camino que uno va haciendo cuando es emprendedor Así que, está muy bien el plan de negocio Faltó un poco de consistencia ahí en algunas variables Pero me quedo en la posibilidad de generar empleo Me quedo en la posibilidad de recuperar oficios Como decía Julián Así que mi nota para vos es un 8 Muchas gracias Por lo tanto, el puntaje final es 25 Felicitaciones a los dos Y has ganado con tu proyecto de ángeles Felicitaciones Tu mejor idea Y el proyecto que pasa a la gran final en esta cuarta temporada De Tu mejor idea Es Barro Vino Felicitaciones con 25 puntos que obtuvo de nuestro jurado Las cuatro temporadas están subidas a nuestro canal de YouTube Podés verlas, podés conocer todos los proyectos Que han sido presentados durante los cuatro ciclos en Tu mejor idea Además, nos podés encontrar a través de Direct TV En el canal 130 Los sábados a las 15.30 también Y nosotros nos volvemos a encontrar para un próximo programa de Tu mejor idea En Canal 7 El próximo domingo Porque sabés cuál es tu mejor idea Encontrarnos aquí Muchísimas gracias Tu mejor idea Me fue muy bien Soy finalista Así que paso a la otra ronda Creo que supe contar bien Y pasar mi entusiasmo que tengo Por el oficio y por el proyecto Así que Estoy chocha de la vida ¡Suscríbete al canal!